hola amigos bienvenidos al canal hoy hablaremos del toyota corolla cross 2025 un SUV que no deja reinventarse y este año ya con novedades que lo hacen aún más atractivo. Comenzamos con lo más destacado, Toyota incorpora un nuevo color a su gama, el Sol Red Crystal, exclusivo del corolla cross. Este tono estará disponible en las versiones a gasolina LE y XLE, además de las híbridas SE y XSE. Y si eso no fuera suficiente, las versiones híbridas SE, XSE y Nickshade también podrán combinar este color con un techo Jetbla, dándole un toque más sofisticado y único. Además, la opción Windchill Pearl con techo negro será exclusiva del modelo Nickshade, ideal para quienes buscan algo diferente. En el interior también encontraremos algunos cambios interesantes. Tapas de espejos en negro mate para las versiones básicas L&S y en negro brillante para los modelos más avanzados. La antena en forma de aleta de tiburón también le da un toque moderno y estilizado a toda la línea. Si pasamos al interior, Toyota apuesta por la funcionalidad y el confort. Este SUV tiene capacidad para 5 pasajeros, ventilaciones traseras estándar y asientos traseros plegables 60-40, ideales para maximizar el espacio de carga. Hablando de mecánica, el Corolla Cross 2025 estará disponible con un motor gasolina 2.0 litros con opciones de tracción delantera o integral. También incluye versiones híbridas con tracción integral electrónica a pedido perfectas para quienes buscan eficiencia y tecnologías. Por último, la Insignia All-Wheel Drive estará ahora ubicada en la parte trasera y los modelos híbridos de obra de Insignia y HB destacando su carácter ecológico. Recordemos que el Toyota Corolla Cross 2025 se fabrica en Nashville, Alabama y estará llegando a los concesionarios norteamericanos a fines de diciembre de 2024. ¿Qué les parece este modelo? ¿Con pinta del nuevo color y de las actualizaciones? Déjenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para no perder más contenidos como este.